hola amigos bienvenidos a nuestro canal de youtube cine y algo más seguimos con los especiales de editorial columba con nuestro personaje favorito ni pur de la gash una genial creación de robin wood y hoy tenemos el episodio 417 publicado originalmente en la revista ni pur magnum número 114 en marzo de 1994 con guión de robin wood y dibujos de sergio mulco ya sabes amigos si te gustan estas historias suscríbete a nuestro canal de youtube cine y algo más es gratis y no olvides darle a la campanita ni pur de la gas episodio adiós a la gas por qué elegí este día por qué elegí cualquier día lo ignoro simplemente supe al abrir los ojos que el momento había llegado descendí escaleras de piedra y cruces alas silenciosas la ciudad aún dormía sólo él estaba despierto el primero de todos el incansable el destinado lamir ah señor qué haces ya levantado ni siquiera ha amanecido ha llegado el tiempo lamir este no creo que sea una buena idea señor aún no estoy preparado creo que deberías darme más tiempo el tiempo se ha acabado lamir el mío al menos la gas no puede tener dos reyes uno está de más y yo soy ese uno debo irme tú sabes yo nunca quise ser rey lo sé nadie ha dudado jamás de tu honestidad especialmente yo serás un rey mejor de lo que yo fui la gas tiene suerte pero para ello es necesario cortarlos no puedes tener mi nombre sobre ti en ese momento y la música un arpa quien puede ser oyes esa música es maravillosa no debe ser de este mundo te saludo artista y te brindo la hospitalidad de mi ciudad quien eres tú tenía los ojos azules y opacos como granos de hielo y sonreía con esa placidez soñadora de los muy niños o los muy viejos mi nombre es alta arín y viajo con mi música eres ciego no me hicieron ciego años atrás es una larga historia sin interés pido tu permiso para usar una esquina de tu ciudad y cantar por mi comida y eso hizo y su música hizo florecer la ciudad trajo silencios de maravilla y nadie pudo sustraerse a ella toma hermoso joven come lo cocine yo mismo dame tus ropas necesitan ser lavadas toma esta manta las noches son frías sin darme cuenta yo también me dejé capturar por su música marqué las horas del día con su eco de cristal o con el silencio de la espera tu música es una bendición al alma alta arín es un honor oír eso de nipur de la gash ¿me conoces? no siempre fui ciego y nunca fui sordo mi padre luchó contigo contra los de uma incluso tras perder la vista seguí oyendo de tus hazañas ¿por qué estás aquí? tus ropas son caras y llevas hora encima no eres un simple músico ambulante no, no lo soy busco a un asesino no, no ¿quieres hablar de ello? no es la hora de la música oyes como toca es la maravilla absoluta bendito sea es él es él es verdad que abandonas la ciudad sí la gash debe aprender a vivir sin mí ningún hombre debe ser demasiado importante ¿y tú? ¿quién es ese asesino que buscas? ¿está aquí? no lo sé nipur tal vez sí tal vez no lo he buscado ciudad tras ciudad y lo seguiré haciendo mientras me quede vida es peligroso sí pero yo tengo un arma invencible tengo mi música tienes que hacer algo no soporto más esa música cálmate él no sabe que estamos aquí un día se irá ¿un día? ¿cuándo? ¿cuándo? cálmate ¿el arpista ciego? ah sí conozco la historia mi caravana estaba en su ciudad cuando aquello ocurrió cuéntame su padre su padre era un viudo riquísimo y buscó una nueva esposa eligió bien en lo físico pues era hermosa y mal en el alma pues era una perra hubo varios hombres y por fin ella huyó con un gallardo rufián llevándose parte de la fortuna del viudo y dejando a este degollado el hijo del viudo era ya famoso por su voz y su arpa y debe haberlos perseguido pues lo hallaron herido en el desierto tenía un tajo de espada en la frente y estaba ciego y él busca a la pareja de asesinos así es triste historia basta no puedo más escucha no esa música me vuelve loca tiene que cesar él se irá no no se irá no comprendes él sabe ya que estamos aquí su música es un perro de casa nos busca y nos ha olfateado él sabe que estamos aquí debemos huir no hace años que vivimos aquí somos bien vistos prósperos y respetados no pienso huir por una miserable arpa y un miserable ciego entonces tendrás que matarlo y en el crepúsculo titilaba la música perfecta continúa tu búsqueda arpista no nipur ya no ya los he hallado están en la gas como lo sabes mi música es mi perro de casa ella los ha olfateado buscado y encontrado ella me lo ha dicho están aquí y ella me los traerá no puedo más esa música nunca cesa tienes que detenerlo está bien tendrá que parecer un accidente esa noche la música no cesó como una araña de cristal tejió una red mágica en la que todos quedamos atrapados maldito sea tiene que terminar tiene que terminar y terminará ahora has decidido finalmente acabar conmigo asesino ¿eh? no eres humano todos estos años ¿cómo pudiste encontrarnos? la justicia no tiene resquicios asesinos hoy se pagarán todas las deudas ¿qué esperas? mátalo, mátalo pero esa música debe parar pero oh no ¿entonces? ¿no me he librado de ti? ¿la pesadilla continúa? ¡maldito seas! pero no 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 ¿han muerto? sí entonces la justicia debe ser completada ¿por qué? yo soy parte del crimen yo también traicioné a mi padre yo fui su amante y huí con oro y joyas debía encontrarla en el desierto pero ella tenía otro hombre y mi padre lo descubrió el hombre este que yace aquí lo mató luego luego fueron a donde yo la esperaba él creyó haberme matado y se llevaron el tesoro ahora he hecho que ellos pagaran por el crimen y yo y yo me ocuparé por el mío y yo me ocuparé por el mío adiós ni curo en el amanecer frío me preparé llevé llevé poco porque poco había traído evité las emboscadas de la nostalgia y cerré mi alma a cualquier duda y salí a la calle y ellos me esperaban nadie dijo nada escuché la tierra fría crujir bajo mis pies él también estaba allí el último junto a las puertas el más leal y el más dolorido cuida bien de mi ciudad la mir confía en mí mi rey ya no lo soy para mí sí siempre no volví la cabeza a mis espaldas sentí la respiración de mi ciudad en mi memoria conté sus puertas y sus almenas y en mi corazón sentí el golpe mortal de la desolación pero no volví la cabeza sabía que si lo hacía jamás hubiera podido partir fin del episodio ya sabes amigos si te gustan estas historias suscríbete a nuestro canal de youtube si hay algo más es gratis y no olvides dejarnos tu comentario Nipur siempre se estaba yendo de algún lado y a ninguna parte Nipur se iba como quien ha decidido que nunca va a llegar Nipur antes de llamarse el incorruptible se llamaba el errante así es amigo hay muchas aventuras de este fabuloso personaje las encontrarás aquí en nuestro canal hasta la vista amigos